alejarnos. Tenemos que aprender a estar ahí cuando somos necesarios, como en la primera foto, cuando la madre necesita ver que realmente la beba va a quedar parada. Cuando ve que sí va a quedar parada es capaz de alejar sus manos, pero dejarlas un poco quieta por las dudas que se tambalee, pero cuando ve que la beba quiere dar sus primeros pasos, la deja. Y la deja no porque crea que ya aprendió a caminar y que no se va a caer, sino que la deja porque sabe que no hay otra manera de aprender a caminar, que no sea darse por rasos, aprender a levantarse, aprender a caerse, aprender a levantarse. Y esto es lo que le va a permitir desarrollar la confianza en sí mismo. Si no los dejamos hacer sus propias experiencias, no les permitimos desarrollar la confianza en sí mismos. Por eso es que es muy importante en la vida mantener esta actitud de estar ahí si no necesitan, pero aprender a ir alejándonos y permitirles darse algún porrazo. Porque de esos porrazos es que desarrollan la capacidad de seguir funcionando, de poder saber funcionar en autonomía. La confianza en sí mismo es muy importante porque tiene que ver con la autoestima, con el optimismo, con la esperanza, con la creatividad, que es una de las cosas que mas tenemos que cuidar en nuestros chiquilines. La iniciativa que tambien es tan importante, la satisfacción con uno mismo. Y todo esto que se relaciona tanto con como nos vinculemos con ellos, tiene una relación muy directa con la felicidad. Cuando uno les pregunta a los padres ¿qué quieren para sus hijos? La respuesta más frecuente es yo quiero que sean felices. Que yo creo que es una realidad a medias, porque en realidad yo creo que la mayor parte de las veces en realidad lo que estamos diciendo es quiero que sean felices pero a mi manera, ¿no? pero ese sería tema para otra charla. Queremos que nuestros hijos sean felices buenísimos. ¿Ustedes saben lo que nos da felicidad a los seres humanos? Lo que nos da felicidad no es la plata, no es ni siquiera la salud. La felicidad nos la da los vínculos que somos capaces de generar en la vida. Entonces, felicidad y vínculos están íntimamente relacionados. Y si les enseñamos a los chiquilines a relacionarse adecuadamente, les estamos dando una llave muy importante para la felicidad de veras. Y dije que habían dos aspectos del estilo de crianza. Uno eran los vínculos, el otro es el estilo de disciplina. Los límites. Este es otro aspecto también central de cómo los criamos, algo que tenemos que cuidar especialmente porque es un gran promotor de fortaleza o de debilidad emocional. Poner límites no es nada fácil. Poner límites en el mundo de hoy es más difícil que lo que era antes y poner límites en el mundo de hoy es más importante que lo que era poner los límites antes. Entonces yo creo que esto tiene que ser realmente algo que todos los adultos hoy tenemos que tener especial atención a cómo lo hacemos. Y una de las primeras cosas a tener presente es que cuando hablamos de poner límites, el objetivo no es que se porten bien, porque así como es importante que los chiquilines se porten bien, es importante que a través de la puesta de límites les enseñemos a portarse bien a través de lo que le llamamos obediencia inteligente, que es la capacidad de autorregularse, de pensar por sí mismo y de adecuarse a las normas, pero habiendo desarrollado su capacidad de pensar y de autorregularse. Si solo conseguimos que se porten bien por obediencia, para evitar un castigo o por algo de eso, no sirve de nada que se porten bien. ¿Por qué va a ser esa gente que siempre va a necesitar un policía al lado que le esté amenazando con un castigo para adecuarse a la norma? No es eso lo que buscamos. Necesitamos gente que sepa portarse bien aunque no tenga a la policía al lado. Poniendo límites, entonces, es que los vamos a poder ayudar para pasar de lo que es el principio de placer y es que quiero algo y lo necesito ya, a quiero algo pero huya, tengo que esperar, ¿verdad? Esto de empezar a aprender a esperar y aprender a tolerar frustraciones. Esto también se enseña a través de la puesta de límites. También se enseña a postergar gratificaciones por un fin mejor y a trabajar para acceder a la gratificación. Esto también es algo que enseñamos cuando ponemos límites a los chiquilines y vaya si eso es importante. Poniendo límites adecuadamente, trabajamos por el autocontrol, por la autodisciplina, por la capacidad de regular nuestro propio sistema de frenos, de poder tener como ese perro la galletita acá y soy capaz de aguantarme porque no la quiero comer. Esa es a lo que tenemos que aspirar, así como a desarrollarles la capacidad de desarrollar el pensamiento ético que suena rimbombante y que no es ni más ni menos que los chiquilines se acostumbren a pensar ¡Pah! ¿Pero eso está bien o está mal? Algo tan sencillo y tan importante y que les tenemos que enseñar nosotros. Los que nos preocupa que piensen eso, se lo tenemos que enseñar nosotros porque la cultura en la que están inmersos no se los va a enseñar. Entonces, enseñarles a pensar, a ver, eso que estás viendo, ¿a vos qué te parece? ¿Está bien o está mal? Si esa persona fuera yo, si fuera tu madre, si fuera tu padre, ¿cómo te parece que se sentiría? Eso de ayudarlos a pensar, de no quedarse en la superficie de las cosas, de no quedarse de repente en la gracia superficial y pueril que les puede producir un hecho cualquiera y poder pensar más allá de lo que está en la superficie. Eso necesitamos también enseñárselos con una apuesta de límite saludable. Que en realidad lo que les estamos enseñando cuando les ponemos límite saludablemente es que no podemos hacer todo lo que queremos ni todo lo que está a nuestro alcance. Tenemos que enseñarles a pensar más allá del impulso. Muy importante, algo que no nos puede empezar a preocupar cuando tengan 15 años. Nos tienen que empezar a preocupar mucho antes. Poner límites es enseñarles a vivir, es darles un mapa de ruta que los guíe por la vida. En esta etapa tenemos, en este momento histórico, tenemos algo que no había pasado antes, ¿verdad? Y es que hoy, en muchos aspectos, los chiquilines nos deslumbran, ¿verdad? Hoy todos nos deslumbramos con los nativos digitales, con esto de que entienden todo enseguida, no tienen que leer instrucciones, entienden la lógica de la imagen, de los botones, de la tecnología. Y a veces nos hace pensar esto, de que los chiquilines hoy son mucho más inteligentes que nosotros. O mucho más inteligentes de lo que éramos. Y en realidad saben que no es así. Son mucho más hábiles en algunas cosas, en algunos aspectos de la inteligencia. Pero hay una cantidad de cosas que siguen siendo muy necesitados de nuestra orientación y guía. Y podrán ellos enseñarnos a manejar el celular. Pero nosotros les tenemos que enseñar a pensar sobre la vida. No nos equivoquemos. No pensemos que porque saben manejarse con los botones, saben vivir. Seguimos los adultos siendo muy necesarios para orientarlos. Los límites no son solo los no. Los límites son fundamentalmente enseñarles sí. Es enseñarles lo que sí queremos que hagan, qué tipo de personas queremos que sean. También necesitan los no. Lo necesitan y tienen que conocerlos y respetarlos. Y también necesitan las opciones de tú elegís. Mirá, tenés esta opción. Si haces esto, puede pasar esto. Si haces esto, otro, puede pasar tal cosa. Tú elegís. Porque también es importante que aprendan a elegir y que aprendan a hacerse cargo de algunas consecuencias. La disciplina es un conjunto de reglas y obligaciones que pone un determinado grupo social y que son penalizadas cuando se viola. ¿Verdad? ¿Y por qué les digo esto? Porque está muy relacionado con lo que es la exigencia. Y me parece que vale la pena que pensemos en la exigencia. Porque los chiquilines de hoy están muy exigidos por un lado y muy poco exigidos por otro. Y creo que tenemos que perfeccionar lo que les exigimos. Cuando ponemos límites, les estamos planteando una exigencia. Y plantear exigencias es saludable. Los niños necesitan que les exijamos. Todos necesitamos que se nos exija. Pero hay exigencias saludables y hay exigencias no saludables. Cuando hacemos una exigencia saludable, lo estamos valorando. Le estamos pidiendo algo que le significa un esfuerzo, pero se lo estamos exigiendo porque sabemos que lo puede cumplir. Porque confiamos que lo puede hacer. Y eso es un mensaje de mucha valoración que además les permite desarrollar las estrategias necesarias para superarse a sí mismo. Cuando a un niño no le exigimos, cuando hacemos por él lo que es necesario que él haga, aprenda a hacer, aunque no le guste, aunque no tenga ganas, aunque le dé trabajo, lo estamos debilitando. Un niño criado en la no exigencia es un ser debilitado. Tenemos que exigirle. Pero tenemos que exigirle algo que pueda hacer con algo de esfuerzo. No podemos exigir lo que alguien no puede dar. O exigirle algo que le implica un esfuerzo que no es saludable. Tiene que ser un esfuerzo posible y que sea capaz de dar. A ese perrito le erraron con el nombre, le erraron con el tazón, nunca va a estar a la altura de su nombre. Y le están exigiendo algo que no va a ser capaz de dar. Hoy muchos de nuestros niños están sometidos a una exigencia exagerada o que no va con lo que pueden dar. Acuérdense de exigir de donde están un escaloncito más. Esa es la buena exigencia. Aprendan a hablar y a explicar lo que queremos y por qué lo queremos. Porque lo que queremos es chiquilines que piensen, que sepan lo que está detrás de las normas. Necesitamos que sepan. ¿Saben por qué? Porque necesitamos criar tipos con pensamiento ético, dijimos hoy. Y en esto quiero que hagan una diferenciación que a veces esto nos confunde a los adultos y termina mandando malos mensajes. Una cosa es los gustos de cada uno, la inclinación personal de cada uno. A mí puede gustarme o no, qué sé yo, que mi hijo se haga un tatuaje. Pongamos ese ejemplo. Me puede gustar o no y tengo todo el derecho del mundo que me guste o no. En eso no hay nada bueno ni malo. Me gusta o no me gusta. Otra cosa son las convenciones sociales. Que son reglas arbitrarias creadas por un grupo social que tienen mucho peso de mensaje, ¿verdad? Las convenciones sociales son muy importantes porque mandan mensajes importantes, pero que son muy dependientes de lo cultural. Hoy nosotros acá tenemos determinadas convenciones sociales que no tienen nada que ver con lo que, si esta misma actividad la estuviéramos teniendo en Japón, ponganse, ¿no? Nosotros nos saludamos o con un beso o con la mano, los japoneses ni se tocan. Son convenciones sociales. No está bien darse la mano ni darse un beso ni está bien hacerse una reverencia. O sea, depende de la cultura. Son arbitrariedades, pero es muy importante conocerlas porque es necesario para transmitir mensajes sociales. Otra cosa son las consideraciones morales. Esto sí es el núcleo importante. Esto sí es lo que no cambia con las culturas, que tiene que ver con el hacer el bien o hacer el mal. Y me parece que es importante diferenciar estas tres cosas porque a nuestros hijos donde tenemos que poner el acento es en esto último. Les tenemos que realmente enseñar a pensar en hacer el bien y no hacer el mal. enseñarle también convenciones, pero no quedarnos solo en las convenciones, pasar a este paso. No quedarnos, por ejemplo, en... A mí no me gusta que te peines con un copete, ¿está? Y no te vas a peinar con un copete porque a mí no me gusta, porque eso te vuelve un dro... Van a pensar que sos un drogadicto, un plancha... Y no quiero que lo hagas. A nivel del gusto personal tenemos todo el derecho del mundo de hacerlo, ¿verdad? Y creo que hay cosas que les podemos decir a nuestros hijos. ¿Sabes qué? A mí no me gusta. Y como no me gusta y está en mi casa, no lo vamos a hacer. Pero aclaremos que es porque no me gusta. Otra cosa puede ser, ¿sabes qué? La convención es que hay que saludar. ¿A vos no te gusta saludar a la gente con barba? Lo lamento. Pero la convención social es que tenés que saludar. Así que aprende a saludar. Y otra cosa es lo que está bien o lo que está mal. Puede no gustarme que te peines así, puede no gustarme que no saludes, pero ¿sabes qué? Eso no te vuelve más bueno o más malo. No te vuelve más valioso o menos valioso. Lo esencial como persona no está en eso, ¿verdad? Entonces, sepamos diferenciar porque donde tenemos que poner el acento es en esto. La esencia de la persona es lo que está bien y lo que está mal. Y en la crianza de los hijos muchas veces nos deslumbra el ruido y perdemos de vista lo que es en sí mismo. A mí me pasa eso en el consultorio muchas veces. Entrevisto a los padres y que me vienen a hablar de su hijo y vienen preocupados por algo, pero cuando le digo, bueno, pero descríbanmelo, me dicen, mira, no sé si es el corazón que tiene, no sé si es lo honesto que es, hay que ver cómo se da cuenta si a alguien le pasa algo en la familia, es el primero en darse cuenta, bla, 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 ¿está? Me cuentan eso. Pero este aquí que llega, ese hijo, y yo en algún momento le digo, ¿qué piensan tus padres de voz? Ah, piensan que soy un desastre. Mirá, me pasan relajando porque no ordeno mi cuarto, porque me revienta bañarme, porque no les gusta cómo me he visto, porque dicen que hablo mal, que me paso mucho en la computadora. Ahora, lo que reciben los chiquilines tiene todo que ver con un ruido que no tiene nada que ver con lo que son en realidad. Y no les digo que no hay que preocuparse por el ruido, pero que no los deslumbre, que no los haga perder de vista y que le logren transmitir a los chiquilines que más allá del olor a champión, que más allá del pelo que no nos gusta o lo que sea, sabemos reconocer al ser humano valioso que está ahí adentro y díganselo, ¿verdad? Porque lo importante va más allá de las formas y más allá de los gustos de cada uno. Saben que, siendo la hora que es, voy a empezar a meter el pie en el acelerador. Porque ustedes y yo nos vamos a tener que ir y de todas maneras los conceptos están. Lo que necesitamos es recorrer el camino que va de la obediencia a la responsabilidad. Del no toco el enchufe porque si no se enojan y me hacen chachas en la mano a no toco el enchufe porque es peligroso, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Recorrer ese camino. Recorrer el camino que va del no lo hago porque no me dejan a no lo hago porque está mal. Eso es lo que queremos conseguir. Por eso es por lo que tenemos que trabajar. Eso es trabajar por la madurez moral. Para eso necesitamos tiempo de charla, de compartir, de pensar sobre la vida, de hablar, de decir lo que piensa cada uno. Y como adultos de tolerar algo muy importante que es una indisciplina que tenemos que estimular. Que es la indisciplina intelectual. Tenemos que ser capaces de aceptar que piensen distinto. Que busquen otra manera de hacer las cosas. Que no hay una sola manera de vivir. No hay una sola manera de hacer las cosas. Y que cada uno tiene que encontrar su manera. Entonces, aceptemos este tipo de indisciplina porque es lo que les va a permitir construirse a sí mismos. Yo les decía que había que hablar pero también es necesario que actuar. Es necesario que actuar porque todo lo que hablemos si no actuamos en consecuencia no sirve de nada. Las reglas sirven si nos aseguramos que se cumplan. Si vamos a poner reglas y no va a pasar nada si se cumplen o no se cumplen mejor es no ponerlas. Porque si ponemos reglas y eso no trae consecuencias por las buenas ni por las malas lo que enseñamos a los chiquilines es que haga lo que haga da lo mismo. Y no es eso lo que les queremos enseñar. Y cuando yo digo que traigan consecuencias por las buenas o por las malas quiero decir que cuando un niño cumple una regla o hace cosas que nos gustan o que están bien tenemos que recompensarlo. Y cuando digo recompensarlo no digo comprarle una bicicleta ni llevarlo a Disney. Digo darle atención alentarlo decirle cómo me gustó cómo saliste corriendo abrazar a tu abuela en cuanto la viste. Subrayar esos pequeños gestos buenos de todos los días que a los uruguayos nos cuesta tanto que generalmente tenemos un radar mucho más sensible para detectar los errores los defectos lo que hacemos mal que esto de una actitud estimulante positiva de andar viendo en los demás lo que sí nos gusta y decírselo. y en los para los hijos eso es muy necesario la mejor recompensa es la atención la mejor recompensa y una cantidad de cosas se hacen solo por la atención que reciben. Hay cosas que los niños hacen solo por la atención si eso que hacen no recibe atención no lo hacen porque no tiene sentido no lo hacen es este tesonero y hay una cantidad de cosas que no se hacen si no prestan si no reciben atención por ella hay una regla que es tal cual si un comportamiento obtiene atención probablemente se mantenga eso es absolutamente así por lo cual tenemos que aprender a prestar atención a las buenas acciones cambiar el radar y realmente ser un detector de lo que hacen bien de lo que nos gusta de lo que nos satisface la empatía tiene que ver con el respeto tiene que ver con este grupo democrático que queremos que sea la familia en el sentido de que es una comunidad en el sentido de que se respetan los derechos de todos en el sentido también de que como en toda democracia también hay autoridad que la autoridad somos los adultos y que tenemos que ejercer sin miedo esa autoridad democrática que es nuestro deber y nuestro derecho también ¿verdad? la autoridad en la familia no tiene que apoyarse solo en el poder tiene que ser una autoridad que se base en el prestigio y en el vínculo esa es la autoridad que importa construir entre padres e hijos no solo por el poder de que te pongo te doy o te saco la computadora o te doy o te saco la posibilidad de salir este fin de semana tiene que ser eso de generar el me lo dijo papá me lo dijo mamá ¿verdad? eso que tiene que ver más con el vínculo y con la valoración que hacen de nosotros que por el poder de poner o sacarle cosas ese es el clima de crianza óptimo con empatía con respeto sin miedo a la autoridad no necesitamos clases de valores este es absolutamente artificial eso que a veces se hace vieron que ahora hay materias valores esto no se enseña en cursos no necesitan discursos sobre la solidaridad los chiquilines lo que necesitan es que los valores y la educación estén impregnando la vida de todos los días que formen parte de lo cotidiano de lo que nos ven hacer de lo que nos ven decir y comentar y así como funcionamos permanentemente todos cada uno pone la piecita necesaria para construir la vida de cada uno y en una familia cada uno pone su piecita y así vamos construyendo la vida de la familia los adultos tenemos una gran responsabilidad y creo que tenemos que hacernos cargo de ella con alegría y sabiendo que este es un proceso complejo que uno como padre no hace las cosas una vez y para siempre sino que todos los días estamos haciéndolo que lleva tiempo que lleva trabajo que vale la pena que es de lo mejor que uno puede hacer sin lugar a dudas en la vida es lo más productivo lo que nos va a dar más satisfacciones y nos va a dar sobre todo sentido a la vida que es algo tan relacionado con el bienestar sobre todo cuando uno va creciendo y que tenemos que darle tiempo a la construcción y muchos de ustedes estarán pensando ah pero no es fácil en ningún momento utilicé la palabra fácil ya sé que no es fácil es muy trabajoso pero me encantaría que se fueran con la idea de que si lo puedo hacer creo que si todos este logramos darnos cuenta que adentro de casa somos capaces de crear el mundo que queremos crear este nos da una fuerza increíble y realmente se puede hacer muchas gracias aplausos aplausos chau